La ONU está pidiendo que en República Dominicana se acepten a los nacionales del vecino país en calidad de refugiados, a razón de que supuestamente allí las condiciones de vida no garantizan la más mínima dignidad humana. Y como bien plantea Ricardo Nieves, esto es una insensatez, por algo muy simple. Señores, cuando usted se va a ver lo que está pasando en el vecino país y usted reflexiona y toma en cuenta cuáles son las características de un refugiado, usted llega a la conclusión de que en el vecino país el 90% de la población califica para ser refugiado. Es un país que literalmente hablando no tiene clase media, tiene dos extremos en su sociedad y es que se le puede llamar como tal a aquello. Tiene gente muy pobre y tiene gente muy rica. Y en la gente que hay pobre sabrá Dios cuántos apenas llegan a clase media baja. Literalmente hablando, en ese país, todo el mundo, salvo los ricos, todo el mundo califica para ser refugiado. ¿Y qué significa eso en la conclusión? Bueno, significa que entonces nosotros tendríamos que aceptar, qué sé yo, 11, 12, 13, 14 millones de vecinos porque todos son refugiados y hay que tener cuidado con eso porque las trampas siempre se comunican a través del lenguaje, a través de la prestidigitación retórica, porque ellos mismos en la ONU tienen que ser conscientes, o lo son, de que Haití en su totalidad se puede literalmente hablando introducir o cabe en la etiqueta de refugiado, salvo que usted sea un giver video. Imagínate con una fortuna de más de 2 mil millones de dólares que su familia llegó al vecino país hace décadas atrás y encontró cómo saber hacer y o generar dinero. Pero no todo el mundo es Gilbert Villo en el vecino país. No todo el mundo es familia de Villo, como dicen. No todo el mundo trabaja para él. Porque ese es otro tema. La clase media que existe en el vecino país está compuesta en una muestra muy, pero muy representativa. ¿De qué? O de gerentes de empresas que tienen que tener, por cierto, su seguro de secuestro al día para pagar por si lo secuestran. ¡Una locura! O sea, y la clase política. Esos son los elementos que componen la clase media del vecino país de Haití. Políticos, o sea, su casta política, sus músicos, con Robert Martín en la cabeza, y también los extranjeros que trabajan a nivel gerencial. Pero fuera de ahí, que eso viene siendo quizás un 5% de la población. Como mucho, ¿eh? Como mucho. Fuera de ahí usted tiene un 95, un 96% de gente pobre. Gente pobre que lo que ha hecho es básicamente aprender a victimizarse. Gente pobre que no maneja el concepto de que para lo único que es bueno la pobreza es básicamente para salir de ella. Para lo único que es bueno la pobreza es para que cuando usted tiene dos pesos y ya usted esté exento de la limitación de recursos, usted pueda sentirse pleno, pueda sentirse satisfecho consigo mismo al ver cómo caramba, fruto de su trabajo, usted logró echar hacia adelante. La pobreza para lo único que sirve es para apreciar la riqueza cuando usted se ganó, se buscó lo suyo con el cuchillo en la boca, sudando la frente, sin tener que afectar los intereses de absolutamente nadie más. Pero ese país no conoce eso. Ese país no conoce la metáfora del pastel que más grande se hace cuanto más se reparte del mismo. Esa es una metáfora que sirve para ilustrar las bondades del comercio. Algo que no existe en ese país en donde aún estamos o están ellos con el esquema de la suma cero. Entonces, suma cero significa, por si usted no lo sabe, que para yo tener éxito en algo, tiene otro que fracasar. Lo que yo tengo es fruto de que a fulano no le fue bien. Eso es la suma cero. Y Ricardo Nieves hace un planteamiento prístino, planteamiento acertado cuando dice, bueno, pero ¿de qué refugiados me hablan? Porque ese país actualmente, en las condiciones que está, califica el país en su totalidad, el país de cuajo para que se le considere refugiado. Por lo tanto, no solo es inadmisible de nuestra parte como nación, sino que es básicamente inviable. Esto ya no solo se trata de que República Dominicana entiende que no y no es no, sino que incluso si se cometiese el error histórico de darle para allá a eso, sería inviable, no sería factible, porque el problema de aquel lado está básicamente en su estructura mental. Una estructura mental que opera sobre la base del resentimiento histórico. Y no hay retranca más efectiva para impedirte echar adelante que precisamente el resentimiento. Pero cuando ese resentimiento es un asunto, digamos, histórico, estamos hablando de un malestar por partida doble. Oiga bien, un malestar por partida doble. Así de simple. Señores, no podemos caer en ese tema, en ese gancho de los refugiados, porque de aquel lado, oiga bien, de aquel lado, refugiados son casi todos. Y aquí ya tenemos mal contados dos millones de nacionales del vecino país. Pero además, lamentablemente, gente que no tiene ámbitos como los que ya estamos nosotros acostumbrados en el seno de nuestra cultura occidental. Esa gente no tiene incluso hábitos que conecten con gente de África, de donde se supone que vienen ellos. Ni siquiera de ahí, señores. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Les recuerdo que viene por ahí ya zumbando el proyecto del Charro Bachatero. Pueden entrar al canal de YouTube del Charro Bachatero, suscribirse e ir viendo los videos preliminares. El Charro Bachatero, quien también es miembro de la Quinta Pata, se une al staff, a las plataformas de resorte media, entre las que tenemos en Políticamente Correcto, la principal, con casi 250.000 suscriptores. También está Foco Público, plataforma reciente. También está Don Scalchow y está el otro canal, más la Quinta Pata y Terra Daria, ahora el Charro Bachatero. Y muy pronto también, Ivón Verascoico, con trapitos, trapitos al aire. Todo este crecimiento es gracias a ti, que nos has dedicado a lo más valioso de ti, amén de tu tiempo, amén de la salud, que es tu tiempo, para compartir con nosotros y nuestros comentarios en torno a todo lo que ocurre en la realidad de nuestro país. Nos resta por ahora decirte que estamos en pie, atentos para lo próximo que amarite un comentario acá en nuestras plataformas. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061